Esa es fundamental en este engranaje Hoy Mari Vino para vos Bueno, vos sabés lo que significás para mí Sabés lo mucho que te quiero, que te adoro Que te quiero tal cual sos Y quiero agradecerte por ser como sos conmigo Por ser mi compinche Por estar siempre Sabés que te adoro y te amo con todo mi corazón Es mi compinche Mi hermana Tu hermanita Es mi compinche, sí Yo estoy hablando mucho con ella Y tiene devoción por su hermano Sí, nos pasa mutuamente Sí, también Somos cinco hermanos Yo soy mayor Después me sigue mi hermano Mariano Después me sigue otra hermana Sandra María y Nico Que es más chico Pero sí, es mi compinche Mi viejo Siempre dicen Porque ella te apaña Y todo te dice que sí Todo lo que hace Gonzalo está bien Entonces por eso vos la tenés como... Pero sí, sí Y es muy sentimental también Es una piba que le pone el pecho Que bueno, es mamá de dos sobrinas hermosas que tengo Y también muy luchadora Muy luchadora, muy sentimental A veces me gustaría que sea un poco más fuerte Y sea muy dócil, muy sensible Muy emotiva Muy sensible Pero vos también lo sos, ¿eh? Sí Muy sensible Sí Y es muy lindo eso Sí Es muy lindo A veces en la calle de la gente Cuando es la primera vez que me veo Me piden una foto O se arrima A saludarme A preguntarme Me dicen Oh, pero qué macanudo que sos O recién me iba hablando con el taxista para el programa, ¿no? Un dialecto fluido Desde que salimos de casa Che, la verdad que sos macanudo Puedo hacer una foto con vos No sos lo que aparentaba No sos lo que pensaba Yo digo, no sé Deben pensar que soy un monstruo Un ogro Porque soy de carne y voy a aceptar como cualquiera Pero quizá como me ven grandote Tatuado, boxeador Un referente de un sindicarista Que es un sindicato fuerte Se piensan que no lloro Que no río Que no... Y sí, soy como todos Yo soy un papá que voy a llevar a la mina a la escuela Voy a buscar Voy a ir a la plaza con él Voy a ir al parque Bueno, lloré, lloro Tengo sentimientos, claro que sí Voy a ir a la plaza con él Voy a ir a la plaza con él Voy a ir a la plaza con él